Que tengamos que estar delante de Ti, levantar nuestra frente y que podamos decir, Señor, yo respeté Tu Palabra, Señor. Yo fui fiel, Señor. Yo siempre dije a alguna... que en el cristianismo es mejor pecar por exceso, por exceso de rigidez que por falta de rigidez en seguir la Palabra de Dios. Yo prefiero que me digan religioso y que me digan rajatabla y no que me digan que predico el Evangelio la gente. Porque si yo llego a caer en eso y estoy fallando al que me salvó. Y eso no lo voy a hacer. Te damos gracias, Señor. Te damos nuestras manos. Señor, te damos gracias porque nos trajiste en paz, Padre. y nos devuelves incompleta paz. Gracias por haber salvado a Mérida de ese accidente, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque la tienes incólume, Señor. La tienes indemne. No le sucedió nada, Padre. Gracias, Padre. Porque Tú la cuidaste y la pusiste en el hueco de Tus manos, Señor. Amén. Te damos gracias por nuestros demás hermanos de la congregación, Señor. Los que no pudieron venir, Padre. Te pedimos que los bendigas y que toques sus vidas ahí en el lugar donde estén, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por los que han dejado de venir, como la familia Oliva, Señor. Toca sus vidas, sus corazones, Señor. Permíteles tener un encuentro contigo, Señor, y conocerte realmente, mi Dios. Te pedimos por los que se han ido, como la familia Escobar, para que los cuides, para que los protejas, Señor. Para que los tengas, Señor, a buen recaudo, Señor. No permitas que se congreguen en un lugar donde no les enseñen la palabra de verdad, Señor. Te pedimos por Willy, por Pilar, por todos los que alguna vez estuvieron aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que los cuides, Señor. Son ovejas de tu prado, Señor. Son un poco cabritas, Padre, pero sabemos que Tú las cuidarás, Señor. Y que Tú las someterás, Señor. Te amo, gracias, Padre Santo. En el nombre de Tu Hijo Amado, Jesucristo, te pedimos que nos bendigas con la bendición del Padre, con la bendición del Índida, del Espíritu Santo. Y un pueblo que te honra, te dice, Amén. Gracias, Señor, déjame un aplauso, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Prenda la luz. Prendamos la luz. Luz, acción. Luz, acción. Luz, acción. Luz. Y acordar de las gaseosas lux. Lux. La lux.